Esta noche te voy a contar una historia de amor, la historia de Kazuki y Akari, una linda pareja que pasará por obstáculos propios del amor, pero además algunos otros sucesos inquietantes, los cuales te harán preguntarte, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Por tu amado o por tu amada? ¿Qué tanto podrás resistir? Esta es la premisa del clásico Hello Hello, y hoy te voy a contar su significado junto a sus 37 finales existentes. Así que sin más, prepárate ese café y tráete a tu Michi, porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. Dato importante, debes saber que 30 de los finales son más bien eventos que ayudan a que la trama se desarrolle, pero igual los vamos a llamar finales porque así pues los llama el juego. Voy a poner los números por aquí. Y bueno, los finales que sí son conclusivos, los abordaré en el apartado de finales principales. Kazuki llega a su casa y la vibra es bastante pesada, es... incómoda. El silencio se adueña de cada rincón hasta que... El teléfono rompe cualquier pensamiento de ese momento. Además, una botella de vino se rueda al suelo. Aquí, cada decisión que se tome, afecta el destino de Kazuki como si de un efecto mariposa se tratase. Y aunque en estos finales cortos se muestra que muere, aún así, podemos continuar la historia y se agregará nueva información. Final 19 y 22. Si nos acercamos a apagar las velas de la habitación, comienzan a oírse rasgaduras de tela o de piel de manera bastante cruda y más adelante, profundizamos en ello. Al volver a la habitación, en el suelo hay una carta que dice... Me siento sola. Y apenas despegar los dedos del papel, el teléfono comienza a sonar de nuevo. Kazuki contesta un poco inquieto. ¿Hola? Pero... nadie responde. Entonces vuelve a sonar el teléfono y él contesta. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Akari? Y en ese momento el vestigio de alguien se hace presente, apenas unos segundos, dejando la pantalla en negro. Esto nos da el primer final, primer evento, llamado Hola Hola, como se llama el juego, y agrega a la pantalla de título un Hey! Como si alguien nos hubiera respondido, pero sin escuchar su voz. Volvemos a la habitación y si apagamos las velas desde otro ángulo, todo se quedará en negro y se escucharán unos pasos acercarse. Ese es el final 18. Ya que estamos de vuelta, la música se pone muy inquietante, y si decidimos ir a dormir, tendremos el final 4, esperar a que sea mañana, y en medio de la pantalla en negro, se escucha como si las sábanas nos enredaran. Curiosamente, la partida continúa desde la cama, y la botella de vino vuelve a caerse, así como algunos muebles cambian de lugar. En medio de la curiosidad, podemos revisar las ventanas, pero detrás, solo habrá criaturas sin forma, que dan bastante mala espina. Aunque eso sí, tienes una posibilidad, entre 6, de que te salga una foto cachonda de Akari. Lo que sería el final 30, y más adelante, te contará que pueden ser esas criaturas raras. El teléfono suena, y él contesta. Hola, eres Akari, ¿no es así? Respóndeme por favor. Desafortunadamente, no habrá respuesta de nuevo, y así tenemos el final 7, con una chica fantasma justo detrás nuestro, mientras la oscuridad se adueña del escenario. En la pantalla de inicio se añade. Hey, ¿dónde estás? Ojo, ojo, alguien se quiere comunicar ahí, pero bueno, no te despegues. Ahora la habitación ha cambiado ligeramente en cuanto a acomodo, y uno se ve peluche se hace presente. Uno que se siente como si estuviera vivo. Además de algunos flashazos de la chica anterior. En la mesa aparece comida sospechosa, y si la comemos, morimos envenenados en honor al final 8, y si no lo hacemos, aparece otra carta que dice, Yo no te odio. Seguido de esto, caen al piso bolsas con recuerdos de Akari, de su novia, y la chimenea se enciende. Otra carta se hace presente y dice, No salgas de la habitación. Mientras el oso de peluche nos sujeta brevemente. La única alternativa, y probablemente lo que haría cualquiera, es salir de la casa. Esto provoca que el oso pierda la cabeza, Y así, tenemos el final 2, llamado, No soporto esta habitación. Al volver, como si de un castigo eterno se tratase, el oso sigue ahí, sin cabeza, y una nueva llamada entra. Él responde nervioso y desesperado. Ya deja de hacerlo, ¿está bien? Por favor. Esta última frase, da el final 9, y ahora en la pantalla de título, se pinta un, Espera. Volvemos, y alguien llama a la puerta, pero sin siquiera poder dar un par de pasos, la puerta, se azota, y el teléfono suena insistente. Akari, ¿Qué es lo que quieres de mí? expresa él. Y en ese momento, el libro que está en la mesa, se abre en una página específica, que dicta lo siguiente. Agosto 9. En dos días, cumpliré seis años de noviazgo con Kazuki. Decidí que haré su comida favorita. Estoy segura que la amará. Agosto 10. Kazuki, dijo que mañana, tiene un importante viaje de negocios. Yo, ya había comprado todo, ni siquiera pude darle mi regalo. Agosto 11. Bueno, hoy hace seis años, Kazuki. Sé que el trabajo es duro, y yo, fui muy injusta contigo ayer por teléfono. Lo siento. Por eso, probablemente, en una carta dice, yo no te odio, porque fue muy probablemente, lo que le dijo ella molesta. Agosto 25. Kazuki ha llamado. Me dijo que volvería mañana. Siento que ha pasado mucho tiempo. Será mejor que lo vea en el aeropuerto. Al terminar de leer las notas, el prota se disculpa en repetidas ocasiones. Está profundamente arrepentido, y ahí, la pantalla se pone en negro, dándonos el final 10 y 13. En la pantalla de título, ahora se agrega, Espera por mí. Por lo que, esto se pone cada vez más intrigante. Algo sucedió, en aquellos días de agosto. No es culpa mía, así nos recibe la casa en esta ocasión, y podemos notar, que ya está completamente iluminada. Entonces el teléfono suena, y de nuevo, Kazuki dice, ¿Qué es lo que quieres de mí? Y ella, responde mediante una carta, como de costumbre. Vendré, a verte mañana. Y a la pantalla de título se le agrega, Iré. Este suceso cuenta como el final 15. La música adorna, de una manera bastante intimidante, mientras el corazón de Kazuki, retumba. Entonces el televisor se enciende, y, se revela un crudo suceso. Estas son las noticias del día. Ayer por la mañana, una mujer fue arrollada por un auto, muriendo instantáneamente. Final 6 Akari está muerta, y trata de comunicarse con su amado, como puede, pero agárrate fuerte, que se viene la revelación de revelaciones, así que no cambies de canal. Este suceso, sucedió muy, muy probablemente, en agosto 26, el día, que Kazuki volvía de su viaje, y se iban a encontrar, en el aeropuerto. Por eso él sufre tanto, y se disculpa desesperadamente, al leer el diario. Además, ojo con tremendo cuadro teorizador, que realicé, pues las llamadas, y diálogos paranormales, conectan perfectamente, con el daño que tenía su relación, y con lo último que se dijeron, antes del infortunio. No, 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 no. Esta explicación, solo la encuentras conmigo, maldita sea. Pero bueno, pon mucha atención. Akari, llama en horas de trabajo. Ya deja de hacerlo, ¿está bien? Por favor. Espera. Akari, ¿qué es lo que quieres de mí? Espera por mí. Iré a verte mañana. Iré. Tremendo. Y bueno, aún así, rumbo al final, te daré el resto de mis interpretaciones, pero por ahora, sigamos. Akari, en efecto, va a verlo, va a visitarlo, y evidentemente, después del crudo suceso, ella va, pero en forma fantasmal. Entonces, entra a la casa, y Akari es un ente azul, y con el rostro deformado. Las opciones para interactuar con ella son, regañarla, abrazarla, o buscar algo en la habitación. Y mientras piensas tu decisión, puedo decirte que, hemos llegado, al tramo final. Final feliz. Si elegimos abrazarla, Kazuki le dice que jamás, jamás la va a dejar sola, mientras ambos, se dan un fuerte abrazo, y aunque Akari aún así se expresa insegura, él la abraza más fuerte, y le repite que no la va a dejar sola nunca. Y entonces el ente aterrador, se vuelve, su forma humana original, aceptando que su amada, partió de este mundo, y aunque sea duro, no debe ignorar, aquello que le recuerda a ella, para que así, Akari, no se sienta olvidada. Final malo 1. Si elegimos investigar la habitación, vamos al teléfono, y Kazuki, se pregunta por qué su novia, sigue llamando. Por lo que, decide devolverle la llamada, y expresa, Akari, escúchame, yo no estoy muerto, aún no, estoy vivo y tengo un futuro, yo te amo, pero, ¿no quieres poner tu alma a descansar? El silencio se extiende unos cuantos segundos, que parecieran eternos, y Kazuki, pierde su cabeza, literalmente. Esto, a manos de su novia fantasmal. Final malo 2. Debemos elegir regañarla, y pasa exactamente lo mismo. Final malo 3. Correr de ella, escapar de ella, básicamente. Ahora, no te despegues ni un segundo, porque nos queda el final verdadero, el final canon, y para llegar a él, el juego nos pondrá en una segunda dimensión, la de Akari. Y en esta, todo ha pasado exactamente igual, pero al revés, o sea que aquí murió Kazuki, y ella está viva, ¿vale? Sígueme el hilo. Entonces ya estamos manejándola a ella, y la casa de nuevo no tiene iluminación más que las velas, y el fantasma del novio nos va a atormentar. Así se consigue el final 25. La habitación tiene una vibra bastante densa, no se soporta estar ahí dentro, y de repente, el televisor se enciende de rojo. De él, sale la voz de Kazuki. Oye, ya sé que mañana es nuestro aniversario, pero yo no puedo ir a donde yo quiera. ¿Por qué no entiendes eso? Nunca me he perdido un aniversario antes, así que, no me arrepiento. Este sería el final 17. Más tarde, pasan los mismos acontecimientos que con el novio. Ruidos inquietantes, la chimenea se enciende sola, y aunque el oso nos agarre, pues debemos irnos para que se parta en dos. El teléfono suena, y Akari expresa. Kazuki, ¿tú llamaste, verdad? A lo que él responde que se detenga, que esto les hace daño a los dos. Pues sus contrapartes muertas, insisten en buscar al otro, y esto, solo abre la herida en ambas dimensiones. Luego se hace presente el diario, pero a la inversa. El novio quejándose de que ella trabaja mucho, que no estará en el aniversario, que hasta le hice un regalo, etc. Akari termina disculpándose, y al terminar de leerlo, ahora es él el que dice que lo espere, que la va a visitar. Cuando Kazuki Fantasmal llega, él no aborda a Hostile, sino que, le pide a su amada que le extienda la mano rápido. Entonces ella lo ignora, y va a la chimenea de la casa. En la otra, perrespectiva, en la otra dimensión, se escucha el mismo diálogo, pues la chimenea es como una especie de conector, entre ambas dimensiones. Lo que nos da el final, o evento 28, llamado, otro amante. Pues Kazuki Fantasmal, lo tomó como una traición, debido a que ella prefirió escuchar a otro Kazuki, al que está vivo. Esto hace que el Kazuki vivo, pueda jalar a la Akari viva, y puedan escapar juntos, pues encontraron la forma de reencontrarse, pese al suceso que los apagó. Ambos están conscientes, muy conscientes, de que puede que su amado sea distinto, pues viene literalmente, de otro mundo. Pero pese a esto, eligen estar juntos. En la otra habitación, se reencuentran las versiones fantasmales, y aunque también están un poco confundidas, y con el mismo dilema, igual, aceptan estar juntos, aunque vengan de otros mundos. Pero qué bonito. Ahora, repasemos velozmente, los otros finales cortos, que no mencioné. Final 3, abandonar la habitación, cuando el teléfono suena. Final 11 y 12, atravesar un espejo. Final 16, ver la televisión, ignorando el teléfono. Final 20, otra muerte, por apagar las velas. Final 21 y 29, ignorar el teléfono, e ir a la televisión, cuando está roja. Final 23, beber el vino, lo que nos da resaca. Final 24, molestar al oso. Y final 14 y 27, no leer el diario. Ahora sí, pasemos a mis interpretaciones, que te van a dejar frío, o fría. Sabemos que el significado principal, se basa en los problemas de una relación, y la tragedia que devastó esta última, llevando al camino de la aceptación de la muerte, por más que haya arrepentimiento. Pero, si nos vamos por el camino de las dimensiones, que es el final canon, entonces puedo aportar, un poco de visión al respecto. Primera interpretación. Tengo la hipótesis, de qué pasaría, si no fueran dos dimensiones, sino que, en los finales donde mueren de verdad, ya sea por envenenamiento, o cualquier otro, son múltiples dimensiones alternas, donde murieron decientas de maneras distintas, además del atropellamiento. Cientos de Akaris y Kazukis, condenados a morir, por no arreglar sus diferencias. Lo bueno, es que lograron reencontrarse. Ahora, ahí te va mi segunda interpretación, mi favorita, la que me hace ponerme filosófico. Las muertes, no serían físicas, sino representan una metáfora, de lo que mata, a una relación, como las peleas, que no llegan a nada, ignorar las llamadas, ir a dormir, o salir de la casa, para ignorar los problemas, e incluso, puede que el vino, tenga algo que ver, con problemas de alcohol, debido a que los dos fantasmas, tiran la botella. De hecho, en el evento, que mueren por la comida envenenada, la comida del aniversario, puede que represente, el rencor, que el otro sentía. Después no se sentía escuchado, se sentía abandonado, y mira, que puede que hayan pensado, cosas muy turbias. Por eso, al apagar las velas, el juego termina literalmente, en dolor. Y las cartas expresan, que se sienten solos, pues representa la indiferencia, de dejar que la llama de la relación, se apague. Y por eso, cuando las partes vivas, se juntan, dicen que probablemente, estarán con alguien diferente, pero quieren intentarlo, pues representa que estarán con alguien, que ha cambiado, pero para bien, una mejor versión de ellos mismos. Y por otro lado, sus fantasmas, representan lo negativo, lo que les hacía daño. Y esas partes, pues, también aprendieron a convivir en paz. Tremendo porro, teorizador me che, y si quieres más teorías así de alocadas, debes ver si o si, este video. Cuéntame aquí abajo, que te pareció esta historia de amor, y gracias por escucharme, en esta ocasión. Yo soy Alex, y nos vemos en la próxima, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.